El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó este sábado que ya son 41 los casos de COVID-19 en México. En conferencia de prensa, indicó que de las 32 entidades federativas que conforman el país, solo Campeche no ha registrado casos. De igual manera, señaló que hasta el momento han sido descartados 404 casos y 155 se encuentran bajo sospecha, los cuales se resolverán en las próximas 24 horas. Por su parte, el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán, mencionó que del total de casos esperados, 80% tendrán enfermedades sintomáticas, 15% requerirá atención hospitalaria y 5% de los ciudadanos cuidados intensivos. Asimismo, Reyes Terán dijo que desde enero México ha venido preparando una serie de acciones para poder responder al momento en que los pacientes empiezan a requerir hospitalización y que hay entre 2.000 y 3.000 camas para brindar este tipo de atención.